Este es el tema de tanto inicial, primera y secundaria, hay algunas ausencias de alumnos. Luego de aproximadamente 17 días de paralización por huelga indefinida, hoy se reiniciaron las labores escolares en las instituciones educativas de Tarapoto. En el Colegio Jiménez Pimentel, donde todos los maestros agataron la medida, el 70% de alumnos retornaron a las aulas. Javier del Águila Lazo, director del Colegio Pimentelino, informó que todos los docentes se hicieron presentes. Faltaron un buen grupo de estudiantes. Efectivamente, el día de hoy se han reiniciado las labores con normalidad en cuanto a la asistencia de los docentes. Sin embargo, hay algunos estudiantes que no están en las aulas, seguramente no han escuchado los comunicados por los medios de comunicación. Y también el tema de tanto inicial, primera y secundaria, hay algunas ausencias de alumnos. En estos días que había algunos alumnos que asistían, había algunas ausencias por motivo también de esta gripe, que está afectando a los estudiantes. ¿Pues sobre un porcentaje de cuántos se estaría hablando que han asistido al Colegio? En profesores, casi el 100% de docentes han asistido el día de hoy. En lo que es estudiantes, hay aproximadamente un 70% de estudiantes en las aulas. El funcionario refirió que no saben si es que habrá recuperación de clases. La UGEL San Martín maneja el tema. No hemos conversado sobre este tema, ya recién están reiniciando las labores académicas de los docentes. Posteriormente, seguramente tendremos reuniones y también con las orientaciones que van a dar desde el Ministerio de Educación en cuanto a la recolección de clases. En el caso de los docentes que han estado acatando esta medida de lucha, lamentablemente van a tener que ser descontados en sus saberes. Eso corresponde a la UGEL San Martín, en este caso a la UGEL San Martín, tomar las medidas correspondientes. No sabemos cuáles son las tratativas que van a tomarse por esta suspensión de la clase. ¿Se va a recuperar o no hay esa voluntad de parte del órgano intermedio de hacer esta recuperación? Pero eso, como vuelvo a repetir, es decisión de los maestros y también, en este caso, de la UGEL San Martín. Señaló además que es importante que los padres de familia estén atentos a los comunicados. Ayer cuando se han llamado a algunos padres de familia, se les ha informado de que ya se ha suspendido la huelga y tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Pero algunos padres de familia nos llaman y también, en cuanto a la suspensión se ha dado en hora de la tarde, ha sido poco espacio para que puedan enterarse los padres de familia, seguramente. Ya esperamos que a partir de mañana ya el 100% de los estudiantes estén presentes. ¿Por ejemplo que los profesores están con total normalidad el día de hoy, están haciendo las clases con total normalidad? Sí, así es. Hay el 99% de los docentes que han asistido. Solamente uno o dos que están por ahí que no sabemos cuál es su situación. De repente en el transcurso de la mañana se van a reincorporar, pero casi el 100% de los docentes se han retornado a las aulas. ¡Gracias!